Hoy, ya no tengo nada, ya mi vida se acaba, desde que tú no estás Y, quisiera abrir los ojos, y pensar que tú, sigues junto a mí Pero, ¿cómo poder hacerlo, si te has ido muy lejos? Y busco en mi habitación, alguna muestra de tu amor Si ya no tengo nada, solo el viento se quedó ¿Y dónde estás, dónde estás, dónde estás, que no te veo hoy? ¿Y qué pasó con ese amor que dijiste eterno? ¿Y dónde estás, dónde estás, que no encuentro la razón? Y dime, por favor, ¿en dónde te veo? Que desapareciste con el viento ¿Y qué es lo que pasó? Que por más que te busco, y no te encuentro ¿Y oye cómo suena? Chicos, tormenta Yo, quiero seguir tus pasos Para que me dieras, alguna explicación Pero, ¿cómo poder hacerlo, si te has ido muy lejos? Y busco en mi habitación, alguna muestra de tu amor Si ya no tengo nada, solo el viento se quedó ¿Y dónde estás, dónde estás, dónde estás, que no te veo hoy? ¿Y qué pasó con ese amor que dijiste eterno? ¿Y dónde estás, dónde estás, que no encuentro la razón? Y dime, por favor, ¿en dónde te veo? Que desapareciste con el viento Oh, 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 oh Música 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 Música